Turán Miranda señaló que el Estado terminó y tienen listo el proyecto ejecutivo en el cual se invirtieron 3 millones de pesos, pero aún así insistió en que la obra como tal será ya analizada para su ejecución en la próxima administración. No ha habido, no llegaron los fondos federales y entonces al no tener el fondo federal, pues no podemos comprometer en la continuación del rastro. ¿Por qué no llegó? Porque no, es que es un proyecto entre Estado y Federación, o sea, era una promesa que había hecho el secretario Calzada y el recurso no llegó. ¿De cuánto era? Recuerdenos. No, es una inversión muy grande. ¿No mandaron el dinero? No, 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 nunca estuvo el recurso. El proyecto ya lo tenemos, ya lo tenemos terminado. ¿Cuánto les costó ese proyecto a ustedes? Bueno, es un proyecto que hizo con recursos desde ahí, son alrededor 3 millones de pesos del proyecto. Bueno, en caso de reactivo ya está el proyecto ejecutivo, porque es un proyecto prototipo aquí para Celaya y para los pueblos del Rincón. ¿Y va a ser por etapas, creo, verdad? Es un proyecto por etapas, es una obra que vale más de 300 millones de pesos. El proyecto era entre el Estado y la Federación. Fue una promesa que hizo el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, José Calzada Rovirosa, quien lo anunció el 31 de marzo de 2017. El rastro TIF era una obra que va por etapas y que en total vale 300 millones de pesos. Con información de Luis García e imágenes de José Luis Rodríguez, informó para Vía Noticias, Jonathan Díaz.